Gracias, estamos con Estefano de Chincota, que gusto por este celular, bueno, se viene semana de clásico y para nadie es un secreto que pues ya estás casi a tono para poder jugar al clásico, ¿cómo te sentís? ¿estás vos para jugarlo? Pues para jugar, sí, ya estoy, la decisión es del profe si me deja jugar al inicio, si me da unos minutos después del medio tiempo, pues ahí vamos a ver, pero ya estoy, gracias a Dios, ya tu vida está bien y eso es lo más importante para mí. ¿Cómo ha vivido Estefano de Chincota esos momentos después de llegar a Comunicaciones, no poder estar jugando por esa lesión, pero ahora pues con alegría de estar listo para un clásico? Pues la verdad, en esos momentos cuando ves a tus compañeros jugar y todo, creo que todos los futbolistas sufren siempre un poquito y a mí me tocó ahorita sufrir un poco, esos dos, tres meses totalmente, pues si no contamos los dos partidos o tres partidos que hice para Comunicaciones, pero sí, ahorita estoy de vuelta y primero Dios sin novedades, sin lesiones. Claro, ya me enteré que el clásico para la afición y para nosotros también es muy importante, bueno, ahorita para nosotros es muy importante que ganamos ese partido, no solo para terminar esa racha que tenemos contra los rojos, pero ahí queremos sumar y también llegar al primer lugar. Pues creo que hasta ahorita, ahorita Tapia me dio bastante tiempo para recuperar esa lesión y por eso le agradezco también muchísimo, porque claro, un futbolista siempre quiere regresar lo más rápido, pero a veces no se puede porque, por molestias o otras cosas, pero lo más importante que el equipo y el club saca el mejor resultado y ahí, eso es lo más importante. ¿Cómo analizas a un municipal que llega a este clásico como líder? Pues sabemos que juega un buen torneo hasta ahorita y bueno, hay que hacer un buen partido ahorita el fin de semana para terminar la racha de ellos y pues sumir hasta el primer lugar, porque todavía tenemos un partido menos y si ganamos también eso, estamos tres puntos más que ellos.